¿Tiene la palabra, Presidente? Tiene la palabra, Presidente. Muchas gracias. Visto la demora en la obra de la instalación de gas en el complejo Los Tiburones, y considerando que desde el 4 de abril del año 2019, la pileta del complejo integral Los Tiburones se encuentra cerrada debido a problemas en la instalación de gas que alimenta las calderas que se utilizan para climatizarla. Si bien los planos de la nueva instalación de gas adaptada a las reglamentaciones vigentes fueron presentados por la Municipalidad y aprobados por la distribuidora provincial Litoral Gas en octubre del 2019, las obras comenzaron a realizarse y la misma sufrió varias demoras que aún no ha concluido. Que más de 20 personas están empleadas en el complejo, entre ellos profesionales que están cumpliendo transitoriamente otras funciones hasta que se normalice la situación que lleva 15 meses sin solución. Que la cuarentena establecida por pandemia COVID-19, con todo el drama que acarrea a la sociedad en su conjunto, también es una oportunidad para la preparación, reparación definitiva de la instalación de gas en un complejo cuya infraestructura es municipal y es la de mayor envergadura e importancia de la ciudad. Que el Consejo Municipal integra a la Comisión del Complejo Los Tiburones a través de sus representantes, siendo un muy buen ámbito para el diálogo, la escucha, la exposición de la situación y su proyección en el futuro próximo. En este tiempo en que la expectativa general de empleados, funcionarios y representantes de la ciudadanía está centrada en lograr tener su estructura lista y en condiciones para su puesta en marcha en el momento en que se necesite o pueda habilitarse. Por ello, el honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo informe sobre el estado de las obras de reparación y renovación de la instalación de gas natural en el complejo Los Tiburones, fecha probable de terminación y situación de revista de todo el personal municipal afectado al complejo al día de la fecha. Además, se solicita una reunión dentro del marco de la Comisión del Complejo Los Tiburones para dialogar en detalle sobre la situación actual, su proyección hacia los meses venideros con todas las partes interesadas en la cuestión. Bueno, Presidente, aquí es una pregunta que ya toda la gran parte de la ciudadanía se viene realizando. Bueno, ya desde abril del año pasado es que el complejo dejó de brindar el servicio de piletas por razones de falta de condiciones aceptables de la instalación de gas. A partir de ahí viene todo un proceso de regularización de la obra, aparentemente interviene Litoral Gas, pasan unos cuantos meses y en octubre del 2019, según informaba el Intendente en su momento, esto nosotros lo tenemos conocimiento, pero también revisando publicaciones de distintos medios uno lo puede corroborar, el Intendente informa que los planos de la nueva instalación de gas del complejo Los Tiburones ya estaba presentado y aprobado por la empresa Litoral Gas. No obstante ello, desde octubre del año pasado hasta ahora, las obras no logran concluirse y esto está dejando a este lugar, a este complejo que es la infraestructura más importante que tiene la ciudad de Arroyo Seco por su calidad y por el nivel de inversión, sin posibilidades de poder volver a ponerse en funcionamiento. Yo digo esto porque no solamente es el natatorio para los chicos y personas especiales, recordemos que es un complejo integrador, que integra a todos con la comunidad, sino que está dejando también afuera la posibilidad que otras personas, adultas y demás, puedan reinsertarse en un tipo de actividad que después del ASPO y lo que estamos viviendo en este distanciamiento social, los podría sacar del encierro. Digo esto porque hoy la Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe lo dice en medios, digamos, periodísticos, que la ciudad de Santa Fe ya va a habilitar, creo que es el día de mañana, piletas para que se realice la práctica de natación en forma experimental. Supuestamente, y según lo que dice la Ministra de Salud de la Provincia, el agua no transmite al coronavirus.